Queridos amigos de Instinto Brujo, ¿cómo se encuentran? Yo muy feliz de poder hacer este video, no había tenido oportunidad de hacer un video de inicio de año, pero bueno, pues aquí estoy. Pues desearles a todos un excelente año 2023, que todos sus sueños, sus metas se cumplan, siempre de la mano y con la bendición de sus propios ancestros, ya independientemente si están jurados o no dentro del malongo, pues que sus guías espirituales, sus ancestros los bendigan mucho, los guíen, los protejan. Yo siempre le digo a mis ahijados que yo soy el vivo ejemplo de que haciendo las cosas bien, se logra avanzar en mucho, primando por el trabajo propio, es decir, si tú tienes un objetivo en la vida, quieres algo, siempre poniéndote por medio tu trabajo, tu parte, lo que te toca a ti. Pues también, obviamente, la ayuda que te van a dar tus guías espirituales, tus ancestros, tus baculus. Pues nada, queridos amigos, seguidores de Instinto Brujo, les mando desde aquí, desde Lenzó, de Munalango, Calunga, como ustedes le quieran decir, uno de mis lugares favoritos en la vida, es la casa de Madre de Agua, ¿no? Desde aquí les envío mis abrazos, mis bendiciones, mis buenos deseos, esperando que tengan un excelente año. Y se los deseo de mucho corazón, yo estoy desde aquí, de esta hermosísima isla, se llama Isla Saona, en República Dominicana. Cuídense mucho, les mando mis abrazos y mis bendiciones. Hasta la próxima.